Bolsa peruana Bolsa peruana cierra en terreno mixto en medio de conversaciones entre Estados Unidos y China. Por otro lado, en la jornada destaca la toma de posición de inversionistas locales por los papeles de Intercorp y la caída de la polimetálica Volkan. El oro subió cerrando cerca de 1.289 dólares por onza. Las últimas declaraciones de Gerard Powell sugieren que la Fed detendrá la subida de tipos de interés, siendo un efecto positivo para el metal precioso. En cambio, el cobre cierra la baja pese a la debilidad global del dólar y conversaciones entre Estados Unidos y China. Principales funcionarios de Estados Unidos y China iniciaron una nueva ronda de negociaciones, tal como se anticipó por el presidente Trump. Diversos medios sostienen que hay una alta probabilidad de acuerdos entre ambos países, generando una tranquilidad en los mercados bursátiles. El tipo de cambio se recuperó de la peor caída diaria del viernes pasado en medio de vencimiento de swaps. A nivel global, el dólar perdía valor frente a una cesta de monedas debido a una posible pausa de subida de tipo de intereses. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.